IMSS informa. El Instituto Mexicano del Seguro Social refuerza medidas de salud y seguridad en empresas para cortar cadenas de contagio de COVID-19. Por ello, el Consejo Técnico aprobó en sesión ordinaria diversas estrategias para facilitar un entorno laboral seguro. Los consejeros del sector obrero, patronal y gubernamental autorizaron que el IMSS entregue a empresas pruebas diagnósticas de antígeno de SARS-CoV-2 para que las apliquen hasta en 10% del personal, con preferencia en quienes manifiesten síntomas de enfermedad respiratoria. También se brindará información del permiso COVID-19 para reducir la movilidad de personas enfermas en la vía pública y facilitar el cobro de su incapacidad. El Seguro Social recordó que para fomentar buenos hábitos de alimentación en los niños, es importante que los padres enseñen a través del ejemplo. La supervisora de nutrición del primer nivel, Ana Livier Medrano Lerma, recomendó incluir verduras, frutas, cereales y leguminosas, alimentos de origen animal bajos en grasas, así como beber agua natural. El IMSS hace un llamado a los padres de familia para cuidar la nutrición adecuada de niñas y niños, brindarles alimentos naturales, frescos y preparados en casa. El IMSS reiteró el llamado a la población para mantenerse atenta a los diversos esquemas de vacunación y acudir de manera oportuna a la aplicación de biológicos. El Seguro Social recordó que continúan las acciones de la campaña de vacunación contra el sarampión y rubiola para niñas y niños de uno a nueve años de edad. Los padres de familia pueden acudir a las unidades de medicina familiar o puestos de vacunación todo el mes de mayo y hasta el 25 de junio de 2021. El Seguro Social reiteró el llamado para mantener las medidas sanitarias y la sana distancia debido a que continúa activa la epidemia por COVID-19. El IMSS recomendó usar cubrebocas correctamente, cubrir nariz, boca y barbilla, realizar estornudo o tosido de etiqueta, limpiar y desinfectar con frecuencia objetos personales durante la jornada laboral, privilegiar la sana distancia y evitar lugares concurridos. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.